Hago esta denuncia pública y el pasado, si no estoy mal, 30 de marzo, el secretario de Educación llegó nuevamente con una funcionaria de la Casa Matriz y nos comparó con el M-19. La toma del M-19 es que nosotros no somos guerrilleros, somos estudiantes que la única forma que nos toque salir es parar. Bajo esta acción se cumplió la asamblea propuesta por los estudiantes que adelantan el cese de actividades en el Colegio El Castillo. Allí se escucharon los unos a los otros. El hecho de estar pidiendo perdón cada vez que comete un error, listo, cualquiera se equivoca. Pero tantas veces, porque tienen que ser tantas veces. Y también, porque tienen que esperar que sea paro, porque hay que esperar a que nosotros tengamos que llegar a las calles, pasar cartas, cuando ustedes tienen que estar pendientes de eso. Somos niños, técnicamente, muchachos de 11º y 11º. Los padres de familia también dejaron razones que durante años han expuesto sus hijos y que ahora no entienden las inversiones que ha hecho la administración distrital. Y entonces aquí estamos organizándonos para poder que se cumpla mínimamente en lo corto, mediano y largo plazo. Pero si eso no lo podemos hacer como mencionó la personera, ni lo mínimo, ni los estudios, entonces ¿a qué estamos jugando? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está el presupuesto? Nos endeudaron la ciudad con 60 mil millones que porque eran para los... y tienen unos carteles y una palla regada en toda la ciudad que están cumpliendo. ¿Y dónde están los almuerzos preparados en sitio? Aquí tienen los estudiantes restaurantes y tienen las cosas dañándose, la indumentaria dañándose porque no hay personal, porque no hacen contrataciones con las juntas de acción comunal o con los consejos de padres y madres de familia. ¿Y el desempleo aumentando? ¿Cuáles son los convenios que hay con el SENA y con las demás instituciones de educación superior para poder garantizarles que ellos se gradúan de 11 y que pueden llegar a una universidad? No hay convenios, ¿cierto? Hay pocos, becas que cambian vidas, ¿sí? Eso se lo valemos, matrícula cero, que fue una lucha de los estudiantes, porque eso no fue una garantía del gobierno. Ni de Duque, ni de Jax, ni de nadie. Expuso el rector del Colegio El Castillo las necesidades que la institución requiere para fortalecer los procesos académicos, la inversión, 5 mil millones de pesos, que beneficiará también las sedes educativas. Necesitamos nuevos equipamientos en las aulas, necesitamos equipamiento en el laboratorio y necesitamos ese proyecto que se termine, porque es un riesgo, y se lo ha dicho a los del paro, o incluso es un riesgo para los del paro que estén aquí, porque cualquier grupo armado puede entrar por ahí tranquilamente y van a tener dificultades. Además, por ahí entran también serpientes, serpientes. Este es un corredor que es habitado todavía y por ahí circulan serpientes. Entonces, este colegio requiere equipamientos tecnológicos, laboratorios y que terminen ese proyecto de ahí. El rifirrafe de la comunidad estudiantil y autoridades locales llevaron a la toma de decisiones por parte de la Secretaría de Educación, esta vez para el colegio anfitrión. Me comprometí con el tema del estudio de capacidad eléctrica, que es un primer elemento. Aquí ya estuvo el ingeniero eléctrico, creo que estuvo ayer, entonces él hace ese estudio de carga eléctrica, para que eso es lo que permita posteriormente saber el número de computadores o no sé, cosas que se puedan instalar. Ayer tuve conversaciones con un delegado de computadores para educar. Las autoridades académicas esperan que este acercamiento permita el retorno a las jornadas académicas.